10 razas de caballos más pequeñas del mundo Los caballos vienen en una variedad de colores y tamaños Algunos son enormemente hermosos como los Clydesdales que tiran de grandes carruajes y otros pueden ser relativamente pequeños Y aunque algunas razas de caballos más pequeñas no son lo suficientemente grandes para montar, pueden ser compañeros maravillosos Las razas de caballos más pequeñas también pueden ser criaturas muy resistentes y fuertes Heredan su físico y constitución directamente de razas primitivas de caballos En la antigüedad, no era raro ver caballos pequeños y ágiles Los ponis y las razas de caballos pequeños están mucho más relacionados con los caballos de antaño que la mayoría de las razas más grandes de la actualidad Y debido a su enorme fuerza en un paquete tan pequeño, los caballos pequeños pueden ser extremadamente utilitarios Pueden transportar cargas pesadas, ayudar en las minas e incluso transportar personas encilladas También son excelentes mascotas y animales de servicio ¿Cómo se clasifica una raza de caballo pequeño? Una raza de caballo se considera pequeña cuando mide de 20 a 57 pulgadas O de 5 a 14 manos en las medidas del caballo, desde el suelo hasta su marchitez La unión entre el cuello de un caballo y la silla de montar Sin embargo, hay casos en los que un caballo de raza pequeña crece más alto que su estándar máximo de raza Cuando esto sucede, el caballo ya no se considera una raza pequeña y se convierte en un caballo de tamaño regular 1. Pounicetlan Origen, se cree que el primer Pounicetlan se originó en la isla Cetlan, Escocia Vida útil, el Pounicetlan puede vivir de 20 a 25 años Altura, 40 pulgadas El Pounicetlan ha sido conocido durante generaciones por ser un caballo resistente y fuerte Su poderoso físico fue un resultado directo del desarrollo de las duras condiciones de vida de las islas Cetlan Tiene orejas pequeñas que sobresalen, ojos muy espaciados y una cabeza pequeña También tienen cuellos gruesos y musculosos con cuerpos corpulentos Y aunque sus piernas son bastante robustas, son excepcionalmente fuertes Aunque no se ha confirmado oficialmente como apareció por primera vez el Pounicetlan Se ha descubierto que esta pequeña raza de caballos fue domesticada temprano Los primeros habitantes de las islas Cetlan usaban el pelo del Pouni para hacer redes y líneas de pesca 2. Caballo miniatura Origen, el caballo miniatura se originó y se desarrolló en Europa Esperanza de vida, pueden vivir hasta 25 a 20 años Altura, los caballos en miniatura pueden crecer hasta 38 pulgadas El caballo miniatura se ha vuelto más popular en las últimas décadas Son ampliamente utilizados para conducir, correr, tirar de carros, mostrar y saltar Los caballos en miniatura también son excelentes mascotas y animales de compañía Los primeros caballos en miniatura se criaron en Europa en el siglo XVII Se mantuvieron principalmente como mascotas de la casa de la sociedad de clase alta Hoy en día, todavía se consideran grandes compañeros, especialmente para personas mayores y discapacitadas Debido al pequeño tamaño de sus mandíbulas, se sabe que los caballos en miniatura son una raza difícil de criar Pueden desarrollar problemas dentales graves que pueden provocar cólicos Sin embargo, si un caballo miniatura se cuida adecuadamente, puede vivir sano y feliz durante mucho tiempo Tres, caballo islandés, origen, el caballo miniatura se originó y se desarrolló en Europa Esperanza de vida, pueden vivir hasta 25 a 20 años Altura, los caballos en miniatura pueden crecer hasta 9 manos, 38 pulgadas El caballo miniatura se ha vuelto más popular en las últimas décadas Son ampliamente utilizados para conducir, correr, tirar de carros, mostrar y saltar Los caballos en miniatura también son excelentes mascotas y animales de compañía Los primeros caballos en miniatura se criaron en Europa en el siglo XVII Se mantuvieron principalmente como mascotas de la casa de la sociedad de clase alta Hoy en día, todavía se consideran grandes compañeros, especialmente para personas mayores y discapacitadas Debido al pequeño tamaño de sus mandíbulas, se sabe que los caballos en miniatura son una raza difícil de criar Pueden desarrollar problemas dentales graves que pueden provocar cólicos Sin embargo, si un caballo miniatura se cuida adecuadamente, puede vivir sano y feliz durante mucho tiempo 4. Noma Pouni, origen, el Pouni Noma se originó en la isla Sikoku en Japón Esperanza de vida, pueden vivir hasta más de 20 años Altura, puede crecer hasta 20 manos, 40 pulgadas, a la cruz El caballo Noma es un Pouni de Japón en peligro de extinción Esta raza de caballos ahora se considera una de las más raras del mundo Según relatos históricos, el Pouni Noma fue un animal importante en la Segunda Guerra Mundial Donde se utilizó como animal de carga Debido a su cuerpo robusto y fuerte, eran ideales para llevar cargas pesadas sobre la espalda Si bien su número sigue siendo críticamente bajo Los esfuerzos de reproducción esperan que la raza se recupere y prospere una vez más 5. Caballo del Fiordo, origen, el caballo Fjord se originó en las regiones montañosas del oeste de Noruega Esperanza de vida, pueden vivir hasta 30 años Altura, puede crecer entre 13 y 15 manos, 52 a 60 pulgadas El caballo Fjord, también conocido como Norwegian Fjord Horse Es otra raza pequeña conocida por su increíble físico y apariencia Se distinguen por su pelaje pardo y sus marcas únicas Los caballos de los fiordos también tienen una crim peculiarmente erguida Criado originalmente en Noruega con fines agrícolas El caballo Fjord pasó su vida viviendo en condiciones montañosas difíciles Hoy en día, todavía se utilizan como animales de granja Pero la raza también tiene un segundo propósito Tirar de los autocares para los turistas debido a su andar suave y natural 6. Hafflinge, origen, el Hafflinge es una raza de caballos que se originó y desarrolló en Austria y el norte de Italia Esperanza de vida, este caballo puede vivir hasta 40 años Altura, puede crecer de 14 a 25 manos, 56 a 57 pulgadas Los Hafflinges, también conocidos como Avelinesse Son caballos muy fuertes que fueron criados como animales de trabajo en los terrenos montañosos Esta raza de caballos es extremadamente resistente Ya que pueden sobrevivir con escasas cantidades de comida También tiene pulmones fuertes y un corazón que puede sobrevivir al aire tenue de la montaña Esta raza de caballos es popular por su temperamento y personalidad de amistosos Por eso son excelentes caballos familiares Los Hafflinges también son lo suficientemente grandes y fuertes para que la mayoría de los miembros de la familia puedan montar 7. Falabella, origen, el caballo Falabella es originario de Argentina Esperanza de vida, este caballo puede vivir de 40 a 45 años Altura, puede crecer hasta 6 a 9 manos, 25 a 34 pulgadas Se sabe que Falabella es la raza de caballos más pequeña del mundo El primer caballo Falabella fue registrado en 1940 en Argentina por Julio Falabella Que es como la raza adquirió su homónimo La familia Falabella desarrolló estos caballos en miniatura a través del cruce con ponis Zetlan y Wells Una de las cosas más interesantes del caballo Falabella es que su cuerpo es perfectamente proporcional Lo que le permite reproducirse de forma natural Hoy en día, el caballo Falabella se utiliza para conducir carros para niños pequeños Y si está buscando un caballo doméstico, esta es definitivamente la raza a considerar 8. Caballo Yonaguni, origen, el caballo Yonaguni es originario de Japón Vida útil, actualmente no hay registro de la vida útil del caballo Yonaguni Altura, puede crecer hasta 12 manos, 47 pulgadas El Yonaguni, también conocido como Yoganuniuma, es un caballo japonés que se encuentra en peligro crítico de extinción En 1968, solo quedaban 210 caballos Yonaguni en una isla en el norte de Japón A partir de ahora, hay menos de 200 caballos supervivientes de esta raza Aunque ahora es un caballo en peligro de extinción Se sabe que el Yonaguni es extremadamente amigable, inteligente y resistente Y aunque actualmente viven semisalvajes, les gusta estar rodeados de personas Y se sabe que tienen una personalidad maravillosa 9. Caballos de montaña de Kentucky de clase B, origen El caballo de montaña de Kentucky de clase B es una raza que se encontró originalmente en Kentucky Estados Unidos de Norteamérica, vida útil, puede vivir hasta 25 a 30 años Altura, el caballo de la montaña puede crecer entre 11 y 15 manos, 44 a 58 pulgadas El Kentucky Mountain Horse de clase B es la segunda categoría del Kentucky Mountain Saddle Horse Se les considera clase B, porque son más bajos que los de clase A y cumplen con los criterios para ser considerados una raza pequeña Estos caballos se encuentran en colores sólidos y tienen marcas blancas en las patas, la cara y el vientre El caballo de montaña de Kentucky de clase B se crió originalmente para ser utilizado como caballo de montar y de trabajo Son excepcionalmente resistentes y pueden soportar viajes largos por terrenos difíciles con facilidad 10. Guoxia, origen El primer caballo guoxia registrado se encontró en la región autónoma de Guangxi Yuan, ubicada en el sur de China Vida útil Actualmente no hay registro de la vida útil del caballo guoxia Altura, este pequeño caballo sólo crece hasta las 10 manos, 40 pulgadas Se conocen muy pocos hechos sobre el caballo guoxia A pesar de esto, se cree que esta raza de caballos se encontró en China hace más de 2000 años Caballo guoxia se considera una raza de caballos nativa de China Es popular por su cuello corto, cabeza pequeña, orejas pequeñas y espalda recta Pueden tener varios colores de pelaje, incluidos bayo, ruano o gris A diferencia de muchas otras razas de caballos chinos, el guoxia se considera un pouuni de pura raza Su pequeña estatura lo convierte en un caballo muy popular para los zoológicos de mascotas y los paseos para niños en todo el sur de China ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!